¡Hey! ¿Qué onda? Muy buenas a todos chicos, espero que estén de lo bastante mejor y nada chavos, en este video de hoy estaré subiendo un video de la limpieza y desinfección del gallinero, ya que ya no he subido tipo de estos videos y pues nada, quiero enseñarles poco a poco de cómo yo limpio el gallinero, principalmente ya he estado un poquito más con la limpieza, porque principalmente ya he estado limpiando la parte de acá, si se llegan a ver, solamente me falta tallarlo bien con la pala, o sea, para limpiar toda la parte de esto, también falta la limpia de acá, quitar la basura que está hasta allá al fondo y solamente me queda esto, ya he avanzado muchísimo porque he quitado varios, varios, este, varios, un bote de esto de puro lodo y pues principalmente quiero terminar con eso, ¿no? Y pues acá está mi pollo, mi gallo, y pues principalmente que quiero hacer, limpieza el gallinero completamente, porque como ya se acercan las lluvias, pues no quiero que se me llene esto de lodo y pues que mi gallo es enfermo, algo así, nada, voy a estar grabando fragmentos y ahorita lo que voy a hacer es seguir terminando con la parte del gallinero, la limpieza del gallinero, voy a terminar de limpiar todo bien y en un momento vuelvo a mostrar cómo va quedando poco a poco, ¿no? Pues nada, volvemos en un momento. Pues nada, este, mil disculpas, pero se me dio borrado de los videos, todos los videos que había grabado con la, con la parte de, o sea, sí, todas las, toda la grabación se me acabó, este, se me, se me perdió totalmente la grabación, mil disculpas realmente, pero realmente se borraron y pues estuve explicando todo, pero aún así en este, en estos momentos voy a estar explicando que fue lo que hice, ¿no? Bueno, principalmente lo que hice fue, eh, una vez ya explicado el tema, el de que íbamos a hacer hoy, pues lo que hice fue barrer toda la parte de todo, de todos los, de todos los residuos de lodo, y después de una vez hecho ya, ya quitarlo con la pala, con la ayuda de la pala, que está en la parte de acá, fue lo que hice, fue traer botes de agua, como estos, más o menos, y lo que fue, fui tirando poco a poco, ¿no? poco a poco. Entonces lo que hacía el agua era, eh, era limpiar la parte del gallinero de la parte de acá, entonces se iba en el sujito, se pueden saber, está un poco mojado, y solamente fui, estoy haciendo eso, no, hasta aquí nos quedamos, ahora solamente estoy esperando a que se seque un poquito la parte de, la parte de, del suelo, porque lo que quiero es echar, eh, echar los productos de, de los gurucos, no es que el gallinero tenga gurucos, sino que quiero prevenirlo, sale, entonces, sale chavos, entonces, lo que estoy esperando es eso, que se seque, y una vez secado, lo que voy a hacer, es, es limpiar todos los residuos que hayan quedado en las orillas, como pueden ver allá, acá, y en la parte de, a un lado de acá, es perdón, que se seque, porque lo que quiero es barrer, o sea, barrer toda la parte de acá, y poco a poco, ¿no? en fin, solamente quiero comentarles esto, que así hago totalmente mi limpieza del gallinero, y aquí está mi gallo, y todo contento, todo bien, y todo alegría, va a llover, eh, se ven, o sea, si ven acá, se ven que va a llover, por eso quiero que se seque rápidamente, porque quiero estar barriendo, entonces, chavos, nada, entonces, eh, pues, lo único que estoy esperando es eso, y, lo que recomiendo, en una limpieza del gallinero, es, primero, limpiarlo, y después, si quieres, limpiarlo ya con agua, eh, agregar agua, tanito cloro, para que desinfecte, sale, es lo que hice principalmente, fue, lo barrer con la pala, todo el residuo orgánico, toda la popó, o heces, lo que hice fue, levantarlo con la, con el, con el, la pala, y después de un avecho, eh, desinfectar el gallinero con agua, ya después de eso, estoy esperando, que se ore, que se seque, para echar el producto nuevamente, ¿no? Entonces, chicos, hasta aquí el video de hoy, sale, mil disculpas, porque realmente grabé, partes del video, pero se me borraron, pero en sí, no quería que se quedaran sin video, y porque realmente ya más, ya está a punto de llover, y solamente quise hacer la limpieza del gallinero, porque quiero, que, quiero que, este, quiero que ya no se ponga más lodoso el gallinero, y que mi gallo duerma bien, eh, higiénicamente, ¿qué recomiendo más? Recomiendo que, eh, que lo limpien el gallinero, eh, yo lo limpio en la partícula, yo lo limpo una vez cada tres semanas, y después pasar ese tiempo, pues ya, ¿no? Lo que voy a hacer es abrir la puerta, porque ya está a punto de llover, y, obviamente, no sé, ahorita, ahorita las chuflas ya vienen más fuertes, acá, y nada, lo que estoy esperando es esto, se me va a acabar la batería, y nada, lo que estoy esperando es esto, y nada, chavos, hasta aquí el video de hoy, y nada, esperando eso, sale, esperando acá, estoy haciendo esto para que se ponga bien, y nada, solamente queda decirles eso, que si te gustó este mini video, no te olvides darle me gusta, suscribirte, para seguir creciendo más en el canal, nos vemos chicos, ya se han acabado la batería, y nada, nos vemos en un siguiente video, cuídense muchísimo, y nos vemos, adiós, a punto de llover, chavos, lo que tengo que hacer es limpiar todo esto, pero sí, poco a poco, no me inventes, si ves esto, bueno, tengo que tapar esto, porque no quiero que se llene de agua, y nada chicos, solamente queda, voy a hacer esto,